Mi historia como agricultor de arroz se inició más o menos en 1990 y fue a través de unos patrocinadores, que son mis patrones. Me patrocinaron y pues yo arranqué a sembrar y pues ahí me he sostenido. Empecé sembrando 5 hectáreas, después pasé a 20 y así he seguido y en este momento estamos sembrando promedio de 100 hectáreas. Así vive Don Darío su día a día con el cultivo del arroz. Hoy nos permitió conocer cómo se vinculó al programa Amtec y qué ha representado la implementación de estas nuevas tecnologías en su vida. Pero hace más o menos unos 5 años me propusieron arrancar con ese nuevo sistema de siembra. Y pues yo he sido amante a las nuevas cosas, entonces dije pues conmigo es, vamos a hacerlo. Y la verdad que es, me gustó y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta cuando deje de sembrar arroz. El programa Amtec a mí me ha representado un poco economía. Lo segundo pues tranquilidad porque ya uno no se estresa tanto de que si llovió o no llovió, de que esto y que lo otro pues es importantísimo. Lo otro pues mi calidad de vida como tanto para mí como para mis hijos, mi señora, mi familia completa, pues se mejoró muchísimo. En todo sentido, en la educación para los hijos se les ha podido prestar todo, se les ha dado la educación a lo máximo hasta donde se ha podido. Y es que este experimentado agricultor comprendió que planificar mejor su cultivo le permite hacer mejor las labores y a tiempo. También aprendí a hacer eso, que ya no tengo que acabar con las máquinas y con los equipos dando pasones de rastra, rastrillo, porque eso eran hasta 6, 7 pasones de rastrillo que se daba. Ahora no, ahora pego por ahí. Depende del terreno como esté duro, le doy un pasón de rastra y uno de microniveladora y con eso ya me queda listo para sembrar. Como he sido amante a la renovación, entonces me he endeudado con los equipos que tengo para poder seguir en el programa. Y gracias a Dios pues los he sacado y ellos mismos se han pagado. Prácticamente no he tenido que sacar un peso del bolsillo, sino ellos mismos se han pagado a los créditos, se han pagado por las labores en los que yo me ahorro en labores del terreno. En eso se refleja el pago de los equipos. Pero en este proceso, don Darío no ha estado solo. La adopción de las nuevas tecnologías han requerido de un trabajo de equipo. Es que anteriormente tocaba dar mucho pulidor, mucho pulidor y el tarrón quedaba muy grande. Y usted le daba y le daba el terreno con ella para allí, para allí y hágale hasta 7, 8 pasones. Siempre cuando a esto le da uno dos pasositos de rastra y le daba man play y ya. Economiza mucho trabajo. Me gusta que le vaya bien, claro, porque hay trabajito y ahí se sostiene uno la familia y todo. El mensaje mío con respecto al programa ANTEC es a todos mis compañeros agricultores arroceros del país, que el que no lo haya hecho, al menos que ensaye, trate de ensayar con el solo hecho nomás de caballonear elote y sembrar con la sembradora. Y ahí va a reflejar la economía tan grande que tiene este y lo bueno que es.